Estoy enamorado, completamente ahogado en este sentimiento que creé Resultaría ser bueno para dejar de sufrir Y me daré la calma que hasta hoy no encuentro en mí Estoy enamorado, con los ojos cerrados, guiado por mi corazón y viaje Y desconozco el camino de regreso a lo que fui Estoy enamorado y la verdad no es vivir, no es vivir Porque me enamoré de ti, de ti que no puedo tocarte ni siquiera en sueños De ti que no quieres saber lo que guardo en mi pecho Tú me quieres solo como amigo y me causa dolor Porque me enamoré de ti, en fin si no hay nada que hacer se lo dejaré el tiempo Tú sabes que siempre serán todos mis pensamientos Más no puedo quedarme a tu lado sin sentir tu amor Es por eso que te estoy llamando, diciéndote adiós Estoy enamorado, con los ojos cerrados, guiado por mi corazón Llegué a ti y desconozco el camino de regreso a lo que fui Estoy enamorado y la verdad no es vivir, no es vivir Porque me enamoré de ti, de ti que no puedo tocarte ni siquiera en sueños De ti que no quieres saber lo que guardo en mi pecho Tú me quieres solo como amigo y me causa dolor Porque me enamoré de ti, en fin si no hay nada que hacer se lo dejaré el tiempo Tú sabes que siempre serán todos mis pensamientos Más no puedo quedarme a tu lado sin sentir tu amor Es por eso que te estoy llamando, diciéndote adiós